Hola, buenas tardes, te saludo a esta hora desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional donde ofrece importantes declaraciones el presidente del ente legislativo, Jorge Rodríguez. Buenas tardes, al pueblo de Venezuela y a las medidas de comunicación que nos acompañan aquí el día de hoy. Hoy vamos a leer un comunicado en nombre de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante las mesas de diálogo y negociación instaladas en la ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos. Comunicado. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación instalada en la ciudad de México, repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos el día de hoy en la persona del ciudadano venezolano Alex Saab Morán. Nuestro representante en el referido proceso y representante diplomático de Venezuela ante la Unión Africana. Hace 491 días Alex Saab fue detenido de manera ilegal y secuestrado sin orden de captura por presiones políticas de los Estados Unidos cuando se encontraba en una misión diplomática para traer alimentos al pueblo de Venezuela. La persecución a su persona, la violación de sus derechos humanos, las innumerables violaciones al debido proceso, la negativa del gobierno de Cabo Verde a cumplir las decisiones jurisdiccionales que han ordenado su liberación, incluido el desconocimiento de la sentencia del 15 de marzo de 2021 del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, ratificada el 24 de junio de 2021, que ordenaba la liberación inmediata del señor Saab. También han ignorado la instrucción del 8 de junio de 2021 del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas respecto a la suspensión de la extradición a los Estados Unidos. Queda clara así la conchupancia de las autoridades de ese país con la política de agresión a Venezuela por parte del gobierno norteamericano. Durante casi 500 días los derechos humanos de Alex Saab han sido sistemáticamente violados por el gobierno de Cabo Verde y el sistema judicial de ese país. Alex Saab ha sido objeto de torturas y en diversas ocasiones se ha negado el acceso de su familia y sus abogados a conocer su estado de salud. Esta acción ilegal e inhumana lesiva del derecho internacional constituye un nuevo acto de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela dado que Alex Saab ha sido incorporado por nuestro país como miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México. Venezuela alerta al mundo que la vida de Alex Saab corre peligro en manos de un sistema judicial instrumentalizado para agredir a Venezuela y exige al gobierno norteamericano su liberación inmediata. Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos. En virtud de esta gravísima acción nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana 17 de octubre en Ciudad de México. Como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán. Nosotros hacemos responsable al narcogobierno guerrerista de Iván Duque, al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a los factores más violentos de la ultraderecha venezolana, incluidos Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, que persisten en su actuación provocadora, agresiva, lesiva, atentatoria contra el desarrollo de la mesa de negociación y diálogo en la Ciudad de México. Hemos sido pacientes en el proceso de ir sorteando los obstáculos que pone Iván Duque, los obstáculos que busca permanentemente Leopoldo López a esta mesa de negociación. Pero ya esto es una agresión contra todo el ordenamiento jurídico internacional, contra el derecho internacional, contra la investidura diplomática de Alex Saab y contra su condición de compañeros de nosotros y nosotras como delegados de Venezuela ante la mesa de negociación y diálogo. Hacemos responsable, pues, a Iván Duque, a los factores que dentro del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica insisten en la agresión contra Venezuela, y a los factores que desde la ultraderecha venezolana atentan contra la paz de la república, atentan contra el desarrollo, como en efecto ha ocurrido, de la mesa de diálogo y de negociación, y están desesperados para ver cómo interrumpen el normal proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Es una expresión de desesperación. Pero el 21 de noviembre, este pueblo pacífico y democrático hablará ante las máquinas de votación y muchas cosas serán aclaradas ese día. Un gran abrazo a todas y a todos. Bien, ahí tenéis las declaraciones del jefe de la delegación del gobierno nacional ante el diálogo doctor Jorge Rodríguez, quien ha dado una lectura a un comunicado para indicar que no asistirán al diálogo que se celebraría el día de mañana en la Ciudad de México. Ha indicado que se le están violando los derechos humanos al diplomático Alex Saab, quien ha permanecido arbitrariamente secuestrado y prisionero por las autoridades de Cabo Verde y el gobierno de Estados Unidos por más de 490 días. También ha afirmado que es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Iván Duque sobre la vida y lo que le puede ocurrir al diplomático en Estados Unidos. Gracias.